1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Alguien más vino esperando algo de Dios? Ok, tenemos que venir con expectativas espirituales. ¿Cuántos quieren que su corazón pueda recibir algo de Dios? Amén. Yo te invito para que estés de pie otro momentico. Cantemos nada más esta canción. Yo lo veo como muy calientes de temperatura, pero no calientes en el Espíritu. Necesitamos estar adecuadamente preparados para la palabra. Levanta, levanta tu mano al Señor. Di conmigo Señor Jesús. Hoy necesito un toque especial de tu Espíritu. Habla mi vida. Bendice. Prepara mi corazón para que sea sensible a tu voz. Vamos a cantar esta canción al Señor una vez más. La libertad. La libertad no es vivir a mi manera. La libertad es hallarme en ti, Señor. Cuando soy siervo. Cuando soy siervo, entonces sí soy libre. Quiero vivir como esclavo de tu amor. Contigo a la libertad. Contigo a tu Espíritu. Contigo a mi, Señor. Contigo a mi, Señor, con tu presencia. Contigo a mi, Jesús, con tu amor. Porque yo sé que tú me hiciste libre Hago esclavo, voluntario de tu amor Captívame Señor en tu presencia Captívame Jesús con tu amor Aunque yo sé que tú me hiciste libre Hago esclavo, voluntario de tu amor Gracias Padre Nos entregamos voluntariamente A tu amor No necesitamos de miedos No nos impulsa el miedo al infierno Nos impulsa tu amor Que nos seduce Que nos abriga Y que nos llena de paz En el nombre de Jesús Amén Y amén, dale fuerte ese aplauso al Señor Gloria a Dios Pueden tomar asiento Hoy tenemos un tema muy especial Es el último domingo de mes Y para el 2018 el Espíritu Santo Nos ha dado un tema para este servicio de mes Estamos tocando en el 2018 El crecimiento y desarrollo Los niños pueden pasar a su clase Ya pasaron Perfecto El título o el tema Crecimiento y desarrollo Fue tomado por el Espíritu Santo En mi relación con Él Porque con esa misma frase Se define el crecimiento de los niños Cuando un bebé se le lleva al pediatra El pediatra va a evaluar el crecimiento y el desarrollo El crecimiento tiene que ver con la parte física Y el desarrollo tiene que ver con la forma como va desarrollándose Valga la redundancia Él como persona en todo su conocimiento y sus habilidades Ok, pues eso mismo hay que aplicarlo al Espíritu Tú necesitas crecer y necesitas desarrollarte Hay personas que ni crecen ni se desarrollan Hay algunos que crecen pero no se desarrollan Y hay algunos que pretenden desarrollarse sin haber crecido Pero esta generación Dios necesita que crezca Mientras se desarrolla Tenemos un propósito específico con este año Necesitamos que tú y yo podamos crecer hasta la estatura de Cristo Y que nos podamos desarrollar en nuestro más alto potencial Díganle al que está a su lado Quiero crecer No, pero dígaselo con ganas Quiero crecer A la estatura de mi Cristo Y dígale ahora y quiero desarrollar Mi más alto potencial O sea, no puede ser que tú pases por esta tierra Sin que hayas crecido hasta la estatura de Aquel que te salvó Pero peor que eso, no puedes llegar al final de tus días Sabiendo que tienes dentro de ti el potencial para hacer algo grande Y no lo desarrollaste Mire al que está a su lado y así como con dedo de Inquisición Así, así mírelo, dígale Al final de este año Tú no me vas a reconocer Dígale, tú no me vas a reconocer Dígale, me están transformando Estoy creciendo Me están desarrollando Soy una nueva persona Dios va a hacer una obra en mí Tan poderosa que si me la cuenta Yo no la creería Tú lo vas a creer Cuando veas El nivel que Dios desarrolla en mi vida Dale fuerte ese aplauso al Señor Es el propósito que tenemos en Cristo Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 1 en el versículo 7 Un texto bien conocido Dice así Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Ok Vamos a imaginar Una escena Vamos a imaginar que usted entra al Walmart O a la casa del Banano Al No Frills O a un mall De allí Al pie de los De los dispensadores para juguetes de los niños Usted ve una niña haciendo berrinche Y lanzando los juguetes Y tira los juguetes y grita La razón No les quieren dar a la niña lo que ella desea Entonces inmediatamente el papá o la mamá Necesitan solucionar ese bochornoso incidente público Y entonces le da a la niña lo que quiere para volverle la calma Estamos claros ¿Han visto esa escena alguna vez? Tómenlo, tómenlo pues pero no llore Ahora Avancemos 20 años Imaginemos a esa niña 20 años después Está hecha mujer Pero ahora le grita a su jefe Que pronto será su ex jefe Porque él quiere que le haga el informe De esta o de otra forma Pero la niña dice que no Que así no lo va a hacer Veamos la niña del mall O del No Frills 20 años después Igualándose a su esposo Y diciéndole una sola también puede No voy a dejar que tú me gobiernes Posiblemente será su ex esposo pronto O tal vez imaginémonos la niña del No Frills 20 años después Conduciendo con agresividad por las calles para abrirse camino Y cuando no le abren Ella saca la mano no para decir adiós Sino que ustedes ya saben para qué Estos últimos ejemplos de la mujer Después de 20 años Es la versión adulta de una niña Que gritó por su juguete Y la mamá o el papá se lo dieron Para evitar el berrinche Esa solución de sus padres Impidió generar en la niña Algo que se llama dominio propio El dominio propio Se lo aguantan los papás cuando es niña Pero no se lo va a aguantar todo el mundo en la calle cuando sea adulta Si esa niña Un día la invitan a Maranata Toronto Y llega con su alma falta de dominio propio Escucha los gritos del Pastor Rubén y decide entregarse a Jesús Hace la oración de fe Pero ella no se dedica a crecer en el faltante que tiene Ella aprenderá a orar Aprenderá a cantar Se vestirá como una mujer evangélica Pero como no está tratando el faltante de dominio propio Será un creyente inmanejable por Dios Dios tratará de conducirle a la gloria que le tiene preparada Pero ella no le permitirá a Jesús hacerlo Y cuanto más Biblia aprenda Más razones técnicas tendrá Para impedirle a Dios que se meta en su vida Cualquier persona que se relacione con esa mujer Nunca podrá identificar a Jesús Más que por las costumbres religiosas Es por eso que el tema de hoy en crecimiento y desarrollo Tiene un título específico Crece en dominio propio Diga, diga, crece en dominio propio Y desarrolla un carácter fuerte Y desarrollar un carácter fuerte Dí conmigo, crece en dominio propio Desarrolla un carácter fuerte Y desarrollar un carácter fuerte Mírese a sí mismo Y diga, necesito crecer En dominio propio Necesito tener dominio propio Necesito más dominio propio Necesito más dominio propio Porque voy a desarrollar El carácter de Cristo en mí Ahora mira el que está a su lado Y dígale con cariño Crece en dominio propio Y desarrolla un carácter fuerte Y desarrollar un carácter fuerte Ok Un actor y dramaturgo uruguayo Roberto Jones Me gustó como define el cristianismo Él dice que la filosofía cristiana Es una filosofía de la abnegación Del autocontrol y del dominio propio Eso en cuanto a la filosofía cristiana Roberto Jones dice también Que la filosofía satánica por su parte Es la filosofía del vive como tú quieras Ven lo que tú quieras No dejes que nadie te diga Lo que tienes que hacer Es tu vida Así que tú tienes el derecho A vivirla como se te dé la gana Allá hay una diferencia Entre el concepto cristiano Y el concepto diabólico Usted puede quitarle el nombre Y póngale todo el adorno Sigue siendo el origen del diablo El concepto de Dios Es de controlarte Es de ser alguien Manejado por el Dios del cielo El concepto de Satanás Es tú tienes tu propia autoridad Nadie tiene que gobernarte Y el problema no es que algunas personas En la sociedad Sigan la filosofía diabólica El problema es que muchos cristianos evangélicos Viven amando a Jesús Pero defienden en sus vidas Los delineamientos de la segunda filosofía Aprendemos el culto Cantamos al Señor Aprendemos versículos Pero en la vida cotidiana Nadie nos puede decir nada Y somos Tan faltos de sabiduría Por no decir otra palabra Que les añadimos esa filosofía A nuestros hijos No se deje de nadie Usted no es tonto Para que se deje Y entonces Lo que debería ser un consejo Para que el muchacho Se proteja El muchacho lo recibe Como un permiso Para hacer su voluntad En la vida Y que nadie lo pueda corregir Ni tú mismo Diga conmigo Crecimiento y desarrollo Ahora Decirle esto A un niño Y tratar de enseñarlo Es más fácil Decirle esto A un adulto Que ha fracasado Es fácil Porque el fracaso Lo hace sensible Pero decirle esto A los santos de Dios Que ya saben Que el cielo Les pertenece Vaya problema Pero tú decides O te desarrollas Creciendo en dominio propio O sigues siendo Un niño adulto Maleducado Para siempre En el Espíritu Arriba De la vueltica Súbala 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 Póngale ritmo latino A esa vaina Y póngale letras De disco Diga Ay, ay, ay Diga Ay, 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 ay Requerimos crecer En dominio propio Es una necesidad Si tú no Si tú no lo entiendes Como una necesidad No podrás Crecer espiritualmente Pero preguntemos Primero ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio Es la capacidad De autocontrol Que te da Dios A través del manejo A través del manejo Del Espíritu Santo A tu vida El dominio propio Tiene como objetivo Que tú te niegues Al pecado Que tú puedas Decirle no A todo lo que Desagrada a Dios Dios te ha Rescatado Del pecado El pecado No es un asunto De conducta Sino de naturaleza No somos pecadores Porque pecamos Sino porque La naturaleza Nuestra Tiene inclinación Al mal Es por eso Que tú necesitas Que Jesús No solo te dé El perdón De tus pecados Sino que el Espíritu Pueda controlar La fiera pecaminosa Que hay en ti También está en mí Pator no me trate Tan duro Siga acariciando A su principal enemigo Y ya va a ver Donde lo lleva Porque ya hemos aprendido Que el principal enemigo Somos nosotros mismos Vamos a mirar Algunas palabras Que se interpretan En la Biblia Con el concepto De dominio propio Para que tú puedas Definir En qué nivel Estás Y cómo llegar Lo vemos Lo vemos Ok Pensé que no estaba Oyendo bien allá Hoy no lo estaba Oyendo bien acá No está bien Ok La primer palabra La primera palabra Que la Biblia Mete dentro De ese significado De dominio propio Es la palabra Autodominio Que es ese autodominio Es la capacidad De dominarte A ti mismo Recuerde que estamos Hablando de crecimiento Y desarrollo Curiosamente pensamos Curiosamente pensamos Que nuestra madurez Y la supremacía Se expresa Cuando podemos Gobernar a otros Y nadie nos gobierna A nosotros Eso está bien Para esta selva Del mundo Pero no para el cielo En el Espíritu Es totalmente Lo contrario La persona Que no puede Dominarse A sí mismo Es un esclavo De sus propios De sus propios Deseos La persona Que no se domina A sí mismo Está dominado Por sus instintos Más primarios Y a veces Por esos principios Que son hasta salvajes Tú necesitas Dominarte A ti mismo No hablo El dominio Del hombre Por el hombre Hablo El dominio De la voz Del Espíritu Sobre tus Tendencias Normales De tu vida Hablo de no dejar Que tu yo Te dirija Sino que Dios Sea quien te guíe Quieres saber Cuanto has crecido Espiritualmente Examina el autodominio Que tienes Si a ti te domina El pop-up Del computador Más que la voz De Dios Que te dice No mires Pornografía Te puedes saber Toda la Biblia Eres un niño Un infante Espiritual Porque crecer Es aprender A dominarse Ahora que llega El verano Si no puedes Dominar tus ojos Para mirar Las mujeres Que van mal vestidas Tú eres Un varón Un latin lover Latin lover Amate latino Pero eres Un niño Espiritualmente Necesitas Crecer Y madurar En tu fe De un aplauso Al Señor Para no sentir Como colorado Así como La segunda palabra Que define El dominio propio En la Biblia Es la palabra Templanza ¿Qué es la templanza? Es la capacidad De no reaccionar En mis instintos primarios Tenemos El instinto De reaccionar Como sentimos De donde viene La palabra Templanza Es Hace alusión A lo que se hace Con los metales Específicamente Con el hierro Hierro Eso Quiero aclararles Que en la tabla Periódica De los elementos En el colegio En la universidad Nos enseñaron Que hierro Se representa Por las letras F y E Diga dos letras F y E ¿Qué es eso en español Se lee? Fe Es decir Que fe es hierro Diga conmigo Fe es hierro Pero escúchame Hay fe Demasiado En débiles Hay fe Que con una Medio llamada O con un aviso Del Facebook Se cae al piso Hay gente Con fe Que con un dolorcito A Dios Se le fue Esa es una Varillita De hierro Demasiado Frágil Sabe Que hacen Con el hierro Para convertirlo En un acero En un hierro Fuerte y sólido Lo meten Al fuego ¿Sabe cómo Se llama Esa operación De meter El hierro Al fuego Para hacerlo Más fuerte Templar Templar Templanza Lo que logra El hierro Es templanza Tú estás Pidiéndole A Dios Que no te Meta En procesos De fe Tú estás Diciéndole A Dios Que te Saque Rápido Del momento En el que Estás Espiritualmente Lo que Le estás Diciendo Es no Me Tiemples No me Hagas Fuerte Yo quiero Seguir Siendo Un alambrito En la vida Pero Dios Pero Dios Sabe Que tú Puedes Cargar Con mucha Fuerza Y el fuego Por el que Estás Pasando Te está Templando Está Sacando De ti Una fuerza Que tú No Conoces El mismo Fuego Que destruye La madera Es capaz De ponerle Templanza Por eso El crecimiento Que Dios Busca De ti Debe Hacerte Capaz De Mantenerte Templanza Eso En términos En términos De vivencia Debes Aprender A equilibrar Lo que son Derechos Y obligaciones Debes Aprender Mantener La templanza Para defender Del mismo Modo Tus derechos Que los derechos De otros Debes Aprender A defender Tus razones Y respetar Las razones De otro Una persona Con templanza Jamás Quiere Violentar Las razones Y el concepto De otro Por cierto Estamos En épocas Electorales En varios Países Quiero ver La templanza Que te mantiene Firme En tus Convicciones Sin importar El candidato Que más Hable Una persona Sin templanza Pelea Con su amigo Porque el equipo De fútbol De él Hizo el gol Que le anularon Dígale al que está A su lado Templanza Maestro Dígale Templanza Maestro Vamos con el Número 3 Tercera palabra Que simboliza Dominio propio Tome agüita Hay que cuidar La traductora El bebé Lo van a poner Rubén Octavio Rubén Octavio Pero le pueden quitar Las seis Una más bonito Más autóctono Rubén Octavio Ok Ok Vamos con la tercera Palabra Moderación Cuando la biblia Habla de dominio propio Habla de moderarse Que es la moderación Según la biblia Es la capacidad De tener un balance En las determinaciones Cotidianas De tu vida Si hay algo difícil Es saber balancearnos Encontramos una esquina Y nos vamos A esa esquina Nos mudamos Con todo A esa esquina Por una razón Que creo Que es mía Abandono cosas Que podrían ser buenas En el otro lado Debemos saber Como hombres y mujeres Controlados por el Espíritu Santo Necesitamos controlar Los puntos Perdón Detectar los puntos De equilibrio Respecto al humano Aparte De lo terrestre Y de nuestra conducta Diaria En lo único Que Dios te permite Ser extremista Es en la ordenanza De Él Cuando Dios te diga algo Tírate a la esquina Haz lo que Él te diga A costa de lo que sea Ahora Ten cuidado No sea que te vayas A la esquina No de Dios Sino de la interpretación De lo que Dios Está diciendo Eso se llama Religioso Recalcitrante Dios dijo Espérate ¿Está interpretando bien Lo que Dios dijo? ¿Uno ve gente Que dice ser cristiano En Facebook Que se ha vuelto Un basurero De todo el mundo? Hay gente En Facebook Que dicen que son cristianos Y se han convertido En todo el mundo Uno ve gente En Facebook Dando clases De espiritualidad ¿Cuáles son las clases De espiritualidad? Nos ha pasado Hasta nuestras predicaciones Con algunas hermanitas Muy bonita la palabra Pero porque predica En blue jeans ¿Por qué tienen El pelo corto Las mujeres de Maranata En Toronto? Entonces Ahí se van al extremo De la interpretación De un pastor Que no pudo crecer Y desarrollarse Adecuadamente Hay que entender El espíritu De la norma No la norma Sino el espíritu De la norma El espíritu De la norma Es ser decentes El espíritu De la norma Del cabello De la mujer No es porque El pelo La hace más espiritual Es porque en su momento El pelo Determinaba La sujeción De una mujer Yo prefiero Una mujer Tusa Sin pelo Pero que me obedezcan Lo que yo estoy diciendo De parte de Dios A una evangélica De pelo largo Que no la maneja Ni el mismo demonio Cuando tú tienes La norma de Dios Puedes irte a la esquina Pero asegúrate Que tienes El concepto exacto Del corazón De Dios Y eso lo da el espíritu Necesitamos Moderación Necesitamos Encontrar Equilibrio Necesitamos Tomando el ejemplo Del pelo De la mujer Como encuentro El equilibrio Hubo algunas iglesias Que buscaron El equilibrio En lo humano Y aunque a usted Le parezca extraño Hubo pastores Que fueron capaces De encontrar El equilibrio ¿Cuál fue el equilibrio? Hasta donde era santo Que se lo cortaran Y cayeron En ese equilibrio Hasta aquí Es pecado Aquí va camino Al infierno Pues no ha llegado En los hombros Está pronto A ser transformada Por Dios Y cuando ya no se le ve La horquilla Y no que pasa Hasta abajo Ya esa mujer Ya entró Al renglón De las santas Tuve amigos En Colombia Que salían A predicar Y esto me tocó A mis amigos En Colombia Con una aguja Y un hilo Una aguja Y un hilo Eso Ok Una aguja Y un hilo ¿Sabe para qué? Que para poder Cerrarle La abertura A las mujeres En la parte De atrás Era chistoso En la iglesia Todas las mujeres Caminaban así O con las faldas Cerradas así Al pastor No le pasó Por la cabeza Que eso era Para darle Elasticidad A la mujer Al caminar Y vimos Y vimos el equilibrio Que nos decía Hasta donde La falda Está bien Que se le ve El tobillo Aguanta Si se le ve La pantorrilla Ya va mal Ese equilibrio Ese equilibrio Era solo El resultado Del concepto Y las perversiones De ese pastor Que cuando veía Una pantorrilla Y el alborotaba Todo adentro Entonces prefirió Hacer una norma En vez de crecer Él internamente En dominio propio Denle un aplauso ¿Qué le pasa? Denle un aplauso A Dios Que estamos levantando Una nueva generación Vamos al cuarto Cuarta palabra Que se entiende Como dominio propio Es buen juicio Diga conmigo Buen juicio ¿Qué es un buen juicio? Es la capacidad De saber interpretar Las circunstancias De la vida Y las motivaciones De los corazones Es muy fácil Juzgar a la ligera Cuando tú no sabes Lo que la persona Está viviendo Por no tener Este buen juicio Juzgamos a primera vista Juzgamos a un muchacho Porque tiene un pelo largo O se pone un arete Un buen juicio Es parar Y examinar Para poder emitir Un concepto claro Yo les he contado Que en Colombia Me tocó un muchacho Con un pelo Extremadamente largo Y feo por cierto Y yo he contado Que tocaba la batería Estábamos con Ángel En una iglesia En Colombia Mucha vez tocaba La batería Con ese pedero Este man parece Que lo hubiera fumado Verde o qué Pero cuando terminó El culto Y ese muchacho Nos abrazó Sentimos un amor Que no hemos sentido En muchos evangélicos De falda larga Así que Era más sabio Hacer un juicio Con cuidado Porque muchos De pelito cortadito Y con corbatas Suelen ser más perversos Que muchos otros Ahora No le estoy diciendo A usted Que no se ponga corbata Yo lo hago por convicción Porque es mi estilo Pero no hagas nada Para disfrazar La falta De dominio propio Que tienes adentro A los muchachos Dejemos los que Conozcan a Jesús Ocupémonos De darle buen testimonio De amarlos Como los ama El mundo Y los amigos Del mundo Y pasar a ese nivel De amor Y la moda Se la dejamos A las mujeres Que están desocupadas Alguien dígame Escuchen esto Así lo dice La versión Del 95 Dice Porque Dios No nos dio Un espíritu De timidez Sino un espíritu De fortaleza De amor Y de buen juicio No debemos Precipitarnos Al juzgar a otros No juzgues La conducta De otra persona A primer nivel Ocúpate En ponerte En los zapatos De esa persona Y saber Que podrías sentir Y hacer tú En la condición De Él No te estoy diciendo Que dejes De llamar pecado A lo que es pecado Pero tener equilibrio Con otros Que tú esperas Que Dios Tenga contigo Necesitamos Ser equilibrados Al juzgar a otros Algunos emplean Mal la Biblia Y dicen No juzguemos A nadie La Biblia Dice que el espiritual Juzga todas las cosas Pero necesitas Un buen juicio Un juicio De equilibrio Borracho Sinvergüenza Bebedor Si sentaras Con ese borracho A hablar en la oficina Descubrirías Que eso es La mejor versión Que se ha podido sacar De una vida Que ha sufrido tanto Y solo cuando tengas Un buen juicio Podrás hacer un canal Para ayudar al borracho Para darle un amor Serio y equilibrado Un amor en el que le digas Te entiendo Te ayudo Y esto debes hacer Porque si no tienes Ese equilibrio Del buen juicio Serás un religioso Predicando moral Y no espíritu Y moral no es espiritualidad Cuantas madres Por moral Le enseñaron a sus hijas A no tener relaciones Pero nunca tuvieron Espiritualidad A esas niñas Cuando te quieras Poner en la posición De juez de alguien Piénsalo dos veces Es una posición Demasiado seria Pero asegúrate De estar en el espíritu Juzgar con tus ojos Es fácil Sería mejor Verte en esa posición A ver si de pronto Tú no tienes Peores reacciones Que la de esa persona Rompemos el silencio Con un Quinta palabra Que nos define El dominio propio Escucha esta palabra Se llama Prudencia La Biblia Interpreta El dominio propio Como prudencia ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad De opinar Y de actuar Manteniendo tú Un bajo perfil Cuando tú eres El que está brillando Con tus opiniones Tus opiniones Dejan de ser Ecuánimes Cuando estás tratando De demostrar Que sabes más Ya tu opinión No es santa La Biblia Interpreta La prudencia Como tacto Y como respeto A la privacidad De otros Y de eso La iglesia evangélica Casi no ha sabido Nada No le hemos sabido Guardar los secretos A nadie Quieres saber De qué predica El pastor El domingo De lo que habló El viernes En la oficina ¿Con qué confianza Una persona Puede ver A un pastor Con sinceridad Si sabe Que decirle Al pastor Es sacarlo Por el facebook De la iglesia Que es la predicación Del domingo Necesitamos Rescatar Este valor Es por eso Que aunque yo No tengo Todo el tiempo Que quisiera Me esmero Por programar La iglesia Hasta con dos meses De anticipación Y muchos de ustedes Son testigos Que vienen A consejería Conmigo Y le digo Revisa La página De internet El mensaje Que predico Tal día Se trata De lo que Me estás Hablando Para que Sepas Que Dios Primero Me habló A ti Antes de Que tú Me hables Porque un pastor No puede estar Predicando En el púlpito Lo que le dicen En confidencia Porque una de las cosas Que demuestra La persona Que no tiene Domidio propio Según Santiago Es control De la lengua Le pica La lengua No ha comido Chili Pero le pica Por hablar Me lo encuentro Dios te bendiga Siquiera te vi Tengo algo Que decirte En el espíritu Para que me ayudes A orar En verdad No lo debería decir Pero te lo digo A ti Que eres espiritual Como yo Resulta que El hermano Te elbido Literalmente Vomita Todo lo que Tiene adentro Porque necesita Dominio propio Prudencia Prudencia No todo lo que Tú sabes Debes decirlo Y si debes Decirlo Debes saber A quien Decirlo Cuando decirlo Con que actitud Decirlo Al hombre Natural Le apasiona Le apasiona Dar sus opiniones Mucho más Si es hispano Los hispanos Sabemos de todo Hombre Hombre Otros sabemos De política La selección Debería alinear De esta forma Los fríjoles No se hacen así En Canadá No saben Cómo manejar Los niños Claro Tú no has manejado Bien los tuyos Pero bueno Sabemos de todo Emigración Eso por ahí No les sale O papeles Lo niegan De todo sabemos Y no sabemos De nada Llevamos el carro A un mecánico Y le queremos decir Cómo arreglarlo Hacen falta Mecánicos serios Que le digan Entonces va Arreglame su casa Y déjeme trabajar Ese deseo De brillar Diciendo Que sé de algo Es un complejo Que Jesús Quiere sanar A mí vienen personas Y me dicen Pastor Voy a comprar Una casa ¿Cuál es la mejor forma? Yo te puedo hablar De los tiempos proféticos Y las cosas Que Dios me dice Pero estás En el lugar equivocado Tú necesitas Un ¿Cómo se llama? Un real estate Un real estate Es lo que tú necesitas Yo no soy eso Pastor Tengo un dolorcito Por aquí Usted sabe Después de que ore Usted puede Un tail Que era bueno Hermano Yo no soy médico De nada Hermano Yo oro Para que Dios Me sane Y si no me sana Yo busco un médico Hoy donde la doctor Pritcher Que es mi doctora Ah pero Hay otros No, no Voy a explicarte Mira Yo conocí Una tía mía Que tuvo el mismo dolor Lo mejor Para eso Es tal Deja de opinar De lo que no sabes Demuestra Que necesitas Crecer Y desarrollarte Esa negación Colectiva Me preocupa ¿Quién tiene La llave del carro? Por si toca salir Mira el que está A su lado Y dígale No estamos Levantando Una iglesia evangélica Estamos construyendo Una nueva generación Da un aplauso Al Señor Es lo que estamos Levantando En el nombre De Jesús Una persona Prudente Demuestra Seriedad Control De sus ideas Control De lo que le viene A la mente Una sola frase Imprudente Puede Realzar Tu inmadurez Mientras Haces Que otros Sufran Hay gente Que no tiene Prudencia Y disfrazan Esa falta De prudencia Con sinceridad Que yo si soy Muy sincero Lo que pienso Lo digo Yo no cargo Agua en la boca Se nota Se nota Que usted fue De los que Le hizo El alboroto A la mamá En el Nofril Cuando era Chiquito Se le nota Pero dele Gracias a Dios Que ahora tiene un papá Que lo va a ayudar A corregirlo a tiempo Alguien diga Yo lo voy a ayudar Para sacar de ti El más alto potencial Para que todos Tus familiares Digan A él A ella Es que debo ir Es prudente En lo que dice Y hace Seguimos Estamos hablando De crecimiento Y desarrollo Dígale que está A su lado Para que no se despiste Dígale Crece en dominio propio Y desarrolla Un carácter fuerte La sexta palabra Que determina El dominio propio Frase que determina El dominio propio La Biblia lo llama Mente sana Ojo con esto Diga conmigo Mente sana Que es esa mente sana Que la Biblia muestra Es una capacidad Para filtrar Los pensamientos Impidiéndole A los pensamientos Que dañen Tu ser interior Te ha pasado Que te viene Un pensamiento Comienzas A rumiarlo En tu interior Y piensas Y piensas Y no duermes Por pensar Y pensar Y te levantas A hacer café Y piensas Y piensas Y no solucionaste Nada Pero tu alma Creó falsas realidades Desde tu mente Y eso Te va a dañar Lo que Dios Quiere hacer contigo Mire lo que dice La King James ¿Puedes leerlo? Está en inglés No problema Ok Ahí está la versión King James Ahí está El último De los versículos ¿Dónde está? No, no, no No es ese texto Ok Míralo aquí Ese no es el texto Mira como presenta Lo del dominio propio Esta versión Mira como presenta Lo del dominio propio Esta versión ¿Puedes leer? Oh Diga conmigo Sound mind Diga sound mind Mente sana Mente sana Sound mind Una persona Que no tiene Dominio propio La Biblia dice Que no tiene Una mente sana No estamos diciendo Que está loco Lo que significa Esa frase Mente sana En la Biblia Es que no tiene Control Sobre lo que Le viene a la cabeza No sabe distinguir Entre los pensamientos Que le surgen En el momento Y la realidad Que surge De la cruz Así te parezca Difícil de entenderlo Tu realidad No es lo que Estás viviendo Sino lo que Dios dice Que tú eres Cuando tú Tienes esta Esta mente Que no es sana Tú comienzas A verte De una forma Equivocada A ti mismo Tus ojos Y tu razonamiento Te dan Ideas Que no son Del todo reales Terminas Teniendo una Concepción Pequeña De ti mismo Una concepción De poco valor De ti mismo Y todo eso Se inició Por pensamientos Por eso Necesitas Crecer En el dominio Propio No todo Lo que Me viene A la mente Es la realidad No porque Todo esté Saliendo mal Yo soy Un fracasado No porque Hoy todo Me haya ido Peor Que peor Significa Que yo no Tengo futuro Puedo estar Derribado Pero no Destruido Dice la palabra Yo sé Que mi Redentor Vive Las circunstancias No determinan La realidad De tu vida Por eso Tienes Que sanar Tu mente La palabra Dice Pensar En todo Lo puro En todo Lo honesto En todo Lo que Es de buen Nombre A los demás Pensamientos La Biblia Dice Que hay Que llevar Los cautivos Usa Otra palabra Llevar Los arrestados En otra Versión Como un oficial De policía Que lleva Cautivo A la cárcel A un delincuente Cuando los pensamientos Contrarias Contrario a la voz De Dios Vengan a tu vida Tu tienes que asumir La posición De policía Espiritual Arresta Esos pensamientos No les des libertad No se pueden Mover libremente Por tu mente No puedes dejar Que usen Las circunstancias Para contarte Mentiras Si no lo haces Careces De dominio propio Sigues dejando Que tu mente Alimente Tu pequeñez Y tu angustia Necesitamos crecer Hasta que sujetemos Nuestros pensamientos A la cruz de Cristo Erradicando Las raíces Del pecado Que dan origen A nuestras concupiscencias Diga conmigo Una mente sana Desarrollemos Un carácter fuerte Diga que está a su lado Desarrollemos Un carácter fuerte El dominio propio Te va a dar Un carácter diferente Hace algunos meses Tal vez hablamos De lo que era El carácter Y tengo que definir Si lo soy Para recordárselo A algunos Que tal vez No escucharon Ese mensaje El carácter El carácter Es el conjunto De las particularidades Que tiene una persona Se llama carácter Porque guarda Las características Determinadas El carácter De una persona Es la forma Como reacciona Ante las circunstancias Particulares De la vida Llevemos eso A lo espiritual En términos espirituales El carácter De un hijo de Dios No es igual Al carácter De otro hijo de Dios Así que el cuento De que todos somos iguales Allí no opera Hay una multiforme gracia Hay una variedad Dentro del cuerpo Es por eso Que fracasa La religión Porque la religión Quiere uniformar A la gente Para que todos Hagan y digan Lo mismo Cuando Dios sabe Que somos Totalmente diferentes Pero es por La unidad Pastor Una unidad Que roba La esencia Del individuo Ya no es una unidad Es una manipulación Necesitamos Una unidad Con diversidad Y eso Solo lo da La gente Que tiene carácter Y dominio propio Tu carácter Es diferente al de tu hermano Define el nivel De confiabilidad Que Dios puede tener En ti Voy a repetir Eso que es muy importante Tu carácter Define El nivel El nivel de confiabilidad Que Dios puede tener En ti ¿Por qué Dios confía Más en alguien Que en otro? ¿Por qué Dios confía Más en alguien Que en otro? Problema de carácter No es lo mismo Confiarle un reino A Sansón Que confiárselo a José Sansón Cuando una mujer Le muestra una pierna Se le acaba el mundo A José Hasta le quitan la ropa La tiene la vieja en bola Y sale corriendo Que marcó la diferencia De los dos Carácter Ahora la Biblia Dice que Sansón Cuando era muchacho Hizo la pataleta Y el berrinche No en Nofrills Sino frente a una muchacha Que le gustó Y el papá dijo Pues traigan Las muchachas Pues casi con ella Y eso dio Como resultado Un hombre Con visión de Dios Pero sin el carácter Para manejar Mientras que José El papá Lo quería mimar Y darle todo En Nofrills Hasta le daba Las capitas especiales Al muchachito Y lo estaba tirando Jacob Y Dios dijo Si no se lo quito A Jacob Lo pierdo Movió a sus hermanos Para que lo vendieran A Egipto Lo mandó al fuego Para que lo templaran Y cuál es el resultado Un hombre de carácter Que fue el que mantuvo La visión de Dios Y al final Es la gente de carácter La que puede auxiliar A sus generaciones Es el papel Que a ti te corresponde En esta generación Así que deja de jugar Al evangélico Necesita ser una persona Influyente Sobre tus generaciones ¿Cuántos están dispuestos A ser verdaderos Conquistadores No vamos a revisar La axila Diga ¿Cuántos están dispuestos A ser verdaderos Conquistadores Ok Perfecto Si tú quieres ser Un conquistador Del cielo En esa tierra Lo primero Que hay que definir Contigo Es el nivel De gloria Que puedes soportar Dentro de ti Dios no te va a poner Una gloria mayor A tu capacidad Y sabes Que determina La capacidad De gloria En tu vida No es tu estudio No es tu dinero No es tu habilidad humana Es tu carácter Tu carácter Determina Cuánto Dios Puede confiar en ti He contado Que me ocurrió Alguna vez Hace años Oraba yo Por Toronto Señor Levantéme Una iglesia Así Ya sale Decía yo A Dios Le pintaba Con pelos Y señales Todo lo que tenía En la visión Y yo estaba Metido en oración Y yo veía Todo eso Ahí en el Espíritu Cuando siento La voz del Espíritu Santo Que me dice Pausadamente Rubén 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 Tú crees Que puedes manejar Lo que me estás pidiendo Ahí se me fue La unción Descubrí que no Mis sueños Eran más grandes Que mi capacidad De carácter Para que le miento A Dios Si el todo lo sabe Yo por pararme En el púlpito Decir que soy Superman Pero Dios sabe Que soy Apenas Un embrioncito De ratón Pero uno puede ser Flojo Pero no bruto Dígale esa frase De alta filosofía Es quién era El que está a su lado Dígale Puede ser Puede ser Puede ser Flojo Pero no bruto Entonces yo le dije A Dios No tengo el peso Para eso Aquí estoy Me muero En tus manos Construye lo que tú Necesitas en mí Wow Se me han muerto Tres hijos De allá para acá Y todavía no estoy listo Lo meten a uno En el fuego Es por eso que Dios tiene gente Predispuesta Para esta ciudad Y este país Pero prefieren Un mejor crédito Que el fuego De Dios Que te quema Pero estamos levantando Una generación De carácter Hombres y mujeres Que aguantan La templanza Del fuego De Dios Pastor ¿Cómo está Mi nivel De carácter Usted que me conoce? Pastor ¿Cómo está mi nivel De carácter Tú que me conoces? No se trata De lo que diga otro Ni se trata De lo que digas Tú mismo Se trata De tener El nivel Del carácter Para los sueños Que Dios Tiene contigo Por eso Que hay que estirarte Hay que esforzarte No podemos Seguirte tratando Con un niño Mimado Que no va a servir Para nada en la vida Dios tiene que sacar Tu más alto potencial No eres una pieza Decisiva Para lo que Dios Va a hacer ¿Cómo perder Una pieza Tan valiosa Como tú? Solo por Mantenerte Tranquilo Y sonriente Dios te va a hacer Sonreír Con una alegría Que viene Fruto del resultado Y del éxito De Dios En ti No como el niño Que se ríe Porque le dieron Lo que pedía ¿Tienes sueños Con Dios? ¿Cuántos Tienen sueños Con Dios? Examina Si tienes El carácter Para esos sueños Si tú no eres Capaz De trabajar En tu carácter Para subirlo Al nivel De los planes De Dios Con tu vida Escúchame Que esto es profético Y el Espíritu Santo Te lo va a recordar Hasta que te mueras Escúchame Hijo Esto Si tú No eres capaz De llevar De tener El nivel De carácter Para lo que Dios Va a hacer contigo Lo único Lo único Que Dios Podrá hacer Es bajar Sus planes A tu capacidad De carácter Teniendo el diseño Para ser un león Serás un hermoso Ratoncito Del cielo Teniendo el diseño Para ser un conquistador De una nación Serás el tío Que emigró a Canadá Y consiguió Plata Entre comillas O tú te dejas Estirar O Dios Encoge sus sueños Contigo Y espera que nazca Otro más valiente Que tú Proverbio 25 28 Ya vamos a terminar Ya con esto Empieza ya la introducción Y ya entramos Directamente al mes ¿Qué pasó con la risita? No, ya vamos buscando El final Proverbio 25 28 Escucha esto Como ciudad Derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene rienda En la Biblia El dominio propio Es comparado A las riendas Que se le pone A un caballo Desde esas riendas Al caballo No solo se le dirige Sino que se le evita Que haga uso De su libertad Las riendas Le dicen al caballo Cuando usted lo jala Para este lado Él voltea para allá Dejale el otro lado Voltea para allá Si no tiene riendas No sabe para donde va Y cuando el que lo monta Llega a la cantina A tomarse la cerveza Estamos hablando Del vaquero Después de la película Lo primero que hace Es amarrar el caballo Porque o si no Mientras él entra A la taberna Y sale Ya el caballo No está Porque el caballo Por naturaleza Es salvaje Y quiere libertad Pues eso mismo Te está diciendo Dios No que te está diciendo Que eres un caballo No Está comparando Con las riendas Hay un principio divino Fuerte en esto Dios quiere guiarte Llevarte a una gloria Hacer de ti Alguien bien influyente Pero necesita Ponerte riendas Que tú sepas A donde vamos Y aparece y dice Se te daño este negocio Fue el diablo Satanás me está obstaculizando Te están jalando Las riendas para allá Te están acomodando Para donde debes ir Me echaron del trabajo Oh, quedé desprotegido Dígale al que está a su lado Las riendas, mi hijo Le tienen otro En otro lugar mejor Y usted este no lo va a soltar Porque usted cree Que ese trabajo es su vida Y cuando el caballo No entiende Toca meterle su riendazo Y jalarle la red Si tú no entiendes esto Tú seguirás buscando En tu propia voluntad Del éxito Comparado a un potro salvaje Que nadie podrá montarlo jamás Yo a mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Estoy muy grande Para que me digan Lo que tengo que hacer Dígale al que está a su lado Potro salvaje No, no, no Pero lo veo Usted es demasiado callado Potro salvaje Potro salvaje Un potro salvaje Es un potro indomable Es un potro que tiene amo Tiene dueño Pero cuando el dueño Lo va a montar Le manda tres patas Y para afuera va Cristo es mi Señor Jesús es mi libertador Mientras no te monta Y te jale las riendas ¿No? Porque cuando se monta Y te dice Quieto animal feroz Allí dices Eso es religiosidad Dime la libertad La gracia del Señor Por eso no me gusta La religión Salvaje ¿Qué pasa que no se rieron? ¿Significa que lo ofendí o qué? No, estamos apenas Predicando No sea tan sensible Esta generación Debe llegar a un lugar Más alto y más excelso Que el resto de la religión Escúchame Escúchame La religión Le pone riendas Al potro Para conducirlo A donde Dios Lo quiere llevar Pero así te dice Dios Maranatha Esta generación Llegará a un nivel Donde no necesitará Riendas Porque conocerá El camino Que lo lleva A la voluntad De su amo Y señor No necesitaremos Un látigo Y un jalonazo Sino que diremos Donde quiere ir Mi amo Que quiere hacer Con mi vida Mi señor ¿Dónde es que hoy Quiere tomarse el cafecito Y móntese Que yo lo llevo Hasta que conozcamos Todas las veredas Por donde nuestro amo Pasa todos los días Y aprendamos a conocer Sus caminos Que son más gloriosos Que nuestros caminos Pero para eso Para que no te pongan Riendas Tú tienes que ponerle Riendas A tus instintos Dios Dios necesita Usarte Pero tú necesitas Controlar tu vida De acuerdo a los propósitos De tu Dios Termino con Proverbios 16.32 Mejor es el que Tarde en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Definitivamente Los valores del reino Son totalmente Contrarios Al de la humanidad Los modelos Que el mundo tiene No pueden compararse A los de Dios Allá afuera Se cree que el que Más se aira Y se impone Con violencia Es el más fuerte Se cree que el que Más grite Y más Levanta el pecho Así Es el más fuerte Pero la Biblia Dice otra cosa Los fuertes Para Dios Son los que Saben manejar Sus reacciones Más primarias Cuando ellos Manejan Sus reacciones Aparece Dentro de ellos Una fuerza Más grande Que su razón Y su conocimiento Una fuerza Más grande Que la violencia Y el grito Es la fuerza Es la fuerza De quien sabe Que Dios Pelea por ellos Cada que gritas Es porque sacaste A Dios Lo sentaste En la banca Y tú te montaste Al ring Jesús Tú eres bueno Para muchas cosas Pero en este caso Si me toca A mí te sientas Ahí que ahora salgo Yo Y Dios va a esperar A que te cuenten Hasta diez A recogerte Dios nos está Llamando A conquistar Esta ciudad Esta nación Yo lo creo Poderosamente Prefiero pasar Por la historia De este país Como un loco Que soñó Con algo Y no como Un tonto Que vivió De sueños humanos Que no le dieron Felicidad y gloria Para conquistar Esta nación Dios requiere Hombres y mujeres Fuertes Dios nos dice Que solo conquista Una ciudad Cuando hayamos Entrado A nuestra propia Ciudad interna Y la hayamos Conquistado Habrá habilidad En el Evangelio Cambia Cuando los que van A conquistar Se hayan conquistado A sí mismo Por el Espíritu Habrá grandes Conquistadores En las calles Cuando esos Conquistadores Las esposas Sean testigos Que se han conquistado A sí mismo Quien no trabaja Dominándose A sí mismo Por el poder Y la presencia Del Espíritu Santo Solo estará usando La religión Como una excusa Para conquistar Lo que Él quiere Para sí mismo Desarrollar un carácter Sólido y fuerte No es imponerse Sobre otros Es saber Controlarte A ti mismo Desarrollar Un carácter Sólido y fuerte No es darle Rienda suelta A tus sensaciones Es dosificar Dosificarlas Bajo el gobierno Del Espíritu Santo Desarrollar Un carácter Sólido y fuerte No es convencer A otros Que lo has alcanzado Todo Desarrollar Un carácter Sólido Es poder Decirle A los demás Sin temor Que te estás Reinventando Cada día Que te estás Proyectando A nuevos niveles Que es cierto Que no has llegado Pero que estás Caminando Hacia algún lugar Que es más grande Que lo que has visto Hasta ahora La única forma De desarrollar Dominio propio Es por el control Del Espíritu Santo Esa es una de las áreas Del fruto Del Espíritu Crece en dominio propio Y desarrolla Un carácter Nada más peligroso Para un hombre Que casarse Con una mujer Que es un títere Se requieren Mujeres sujetas Con carácter fuerte Que le puedan decir A su marido Yo te amo Mi amor Y te voy a respetar Siempre Pero delante De Dios Te digo Aquí me paro Tus decisiones Nos van a tirar Un abismo Tus decisiones Nos van a tirar Un abismo Te voy a respetar Siempre Pero reacciona ¿Cuánto dije Amén? Y lo peor Que le puede pasar A una mujer Eso si es más grave Casarse con un hombre Sin carácter Con un pelele Que le diga Todo sí Con un muñeco Y cuando La familia Está en el fracaso Ese títere Mire a la mujer Y le diga Fracasamos No fracasó usted Usted es capitán De este barco No pero es que Usted era muy gritona Te vio pararse Al frente de la gritona Y decirle Puede gritar mi hija Pero no se va a hacer Lo que usted dice Yo tengo Una responsabilidad Con Dios Tengo una responsabilidad Con los hijos Que usted tiene ahí Y aunque le duela Tengo una responsabilidad Con usted De llevarla a la estatura De Cristo Yo soy su marido Y escúcheme Aunque parezca raro Eso enamora A una mujer La mujer siempre Va a bregar A manejar Pero cuando te maneja Te desprecia Estoy hablando Proféticamente aquí Cuando se pone bravo Y dice Es que usted Nunca me da mi lugar Usted nunca me da mi lugar Por dentro está diciendo Con este hombre Yo sé que no me voy A un abismo Este loco Me va a controlar Hasta que yo No me vaya al abismo Escúchame loco Como a vaso frágil ¿No? Como a vaso frágil Así hay que tratarlas Tú no eres el que está montando El potro El potro eres tú El que monta es Jesús Coge la suave Coge la suave ¿Tienes que dice? El que monta el potro Es Jesús En esa actitud De mutuo crecimiento El resultado será Una generación útil Para Dios ¿Cuánto dice la verdad? Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Apláudale 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 Gracias Padre Levanta tu mano Gracias Padre Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por llevarnos A otro nivel Dile Señor Jesús Tú me amas No como el Padre Ama al niño grosero Sino como el Padre responsable Que lo forma Para que pueda ser útil Que sabe que el problema No está en el hoy Sino en el siempre Cómo prepararlo Para lo que viene Tú me estás preparando Hoy acepto Tus regaños Mi Señor Acepto que me cierres puertas Acierto Acepto que me trates duro A veces Sé que es por amor a mí Me estás preparando Un carácter Que pueda manejar Una gloria mayor En el nombre de Jesús Amén Y amén Necesito que me den dos segunditos Fuerte ese aplauso Pero me dan dos segunditos Amén